Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en nuestro plató de Telejerez y también saludamos desde aquí a los espectadores de Teleonuva, al coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí de antemano ya, que nos hayas dedicado este ratito de... Un placer para mí estar con vosotros. Bueno, es un año de elecciones municipales, regionales también para gran parte de comunidades autónomas y por último, las más relevantes, los comicios nacionales. La pregunta es obligada. ¿Cómo ve la situación actual en España? Bueno, yo creo que ahora mismo la situación en España es mejorable. Los españoles tienen ganas de hablar, los españoles tienen ganas de opinar, los españoles tienen ganas de cambiar, en mi opinión. Yo creo que nunca, nunca un gobierno había hecho, por ejemplo, tanto daño a la seguridad de las mujeres. Un gobierno de Pedro Sánchez, autodenominado feminista, que ha sacado ya de la cárcel a ciento y pico violadores y ha revisado a la baja más de mil condenas de agresores sexuales y violadores. Un gobierno que dijo que no podía dormir tranquilo Pedro Sánchez si tuviera que pasar con Podemos, y son los socios del gobierno. Un gobierno que dijo que no iba a indultar a los golpistas de Cataluña, y lo hizo. Un gobierno que dijo que no iba a eliminar la sedición, que es atentar contra la Unidad de España, y ha eliminado la sedición. Un gobierno que dijo que no iba a abaratar la corrupción, y ha abaratado la corrupción. En definitiva, un gobierno que yo creo que está en los minutos de descuento. Y la situación en España, por dar un ejemplo, la economía. En el último año, el precio de los alimentos ha crecido un 16,6 por ciento. Una barbaridad. Eso lo ha hecho este gobierno, permitiéndolo este gobierno. Esa es la realidad más absoluta. Al final, vamos a ser el último país de la Unión Europea en recuperar nuestra tasa económica, nuestro crecimiento económico, antes de la pandemia. Todos los países de Europa, los otros 26 ya se han recuperado. España todavía no. ¿Y esto por qué es? No es casualidad. Las medidas del gobierno significan que es únicamente subir impuestos y apretar el cinturón a las familias. Y mientras ellos, el gobierno son 22 ministros. 22 ministros. Nunca he visto tantos ministros. Dos equipos de fútbol, casi 22 ministros. Y esa es la realidad que tenemos en nuestra país. Por eso, el 28 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas, donde los españoles hablaremos, en algunos sitios de elecciones autonómicas y en otros suelos municipales, como en Andalucía. Y, por tanto, será la antesala del cambio y debe producirse en España a final de año. Bueno, sabemos que es un amante también de nuestra tierra, de Jerez. ¿Cómo ve la situación en Jerez y también con María José García Pelayo? ¿Cómo la ve como candidata a la alcaldía de Jerez? Pues María José es una política contrastada, con experiencia. Que sabe lo que quiere, que conoce Jerez. Tiene Jerez en la cabeza porque ha sido alcaldesa. Jerez en el corazón porque es de aquí y vive aquí. Y sabe que Jerez puede ir mucho mejor de lo que va. Aquí hay un dúo, Sánchez, la alcaldesa, y Sánchez, presidente del gobierno, que están haciendo daño a España y a Jerez. ¿Te doy algunos datos de Jerez? Mira, Jerez es el segundo ayuntamiento más moroso de España, que más dinero debe. Esta alcaldesa ha aumentado en estos cuatro años en 32 millones de euros más la deuda del ayuntamiento, que no es la deuda del ayuntamiento, es la deuda de todos los jerezanos. Que hay que pagarlas. Esa es la realidad, ¿no? Fijaos, Jerez es el cuarto municipio de España con la tasa de desempleo más alta, donde más parados hay, el cuarto. ¿Qué hace el gobierno de Juanma Moreno? Vamos a hacer un plan de empleo para Jerez porque hace falta. Y le da 20 millones de euros al ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene capacidad de gastarse ese dinero y de los 20 millones de euros devuelve 15. Para crear empleo. Estamos para tirar ese dinero aquí en Jerez. El cambio es urgente, sin ninguna duda. Aquí, por darte más ejemplos, ¿no? Cuando María José García Pelayo era alcaldesa, las empresas cobraban como máximo un plazo de 150 días. Hoy las empresas cobran más allá de los 338 días. Más del doble. Jerez no ha mejorado. Jerez es una ciudad fuerte, pujante, con más de 220.000 habitantes, que debe ser un motor económico para Andalucía y para España. Jerez ha aguantado ocho años de una alcaldesa socialista, ¿eh? Otros cuatro años más no sé si lo va a poder aguantar, ¿no? Jerez tiene que ser uno de los motores económicos de Andalucía, sin ninguna duda. Y ahora mismo no lo es porque este gobierno está en otras cosas, ¿no? ¿Cree que Jerez necesita un cambio ahora? Es necesario. Yo creo que soplan vientos de cambio en el conjunto de España. El cambio en Andalucía llegó de la mano de Juanma Moreno después de 37 años de socialismo. Y el cambio en Andalucía no estará completo hasta que también se produzca el cambio en Jerez. Y yo espero que el 28 de mayo los jerezanos den la oportunidad al Partido Popular. Bueno, y como coordinador de campaña para el 28 de mayo, ¿cómo se prevé el resto de Andalucía? Bueno, queremos que el cambio de Juanma Moreno no solo llegue a Jerez, sino también llegue a Sevilla, o a Huelva, o a Jaén, o a Cádiz. Queremos que el cambio llegue a todo el territorio. Porque al final el cambio en Andalucía se ha visto que es positivo. Donde Andalucía antes liderábamos, estábamos en el vagón de cola, ¿no? Ahora lideramos parámetros económicos, ¿no? Y eso lo ha hecho el gobierno popular de Juanma Moreno. Ese cambio tiene que llegar a más sitios, ¿no? Y esperemos que se produzca. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los españoles? Fundamentalmente el incremento de los precios, ¿no? Tenemos una gasolina que está a 1,7. Los productos básicos, los alimentos han crecido este año un 16,6%. Las hipotecas se van a disparar ahora. Y el gobierno no hace nada. Empleo en nuestro país es una de las prioridades, ¿no? El empleo y la vivienda. A mí me preocupa que los planes del gobierno para la vivienda sean subir los alquileres. Me preocupa con ese plan que acaban de presentar. Y el empleo, ¿no? Mirad, el empleo lo creen las empresas. No los políticos, no los ayuntamientos ni las comunidades autónomas. No, no, no. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el gobierno tienen que facilitar los medios bajando impuestos, eliminando trabas burocráticas para que las empresas puedan seguir invirtiendo, puedan seguir con gente y al final puedan crear más empleo. Ese es el reto. Claro, tenemos un gobierno que se dedica fundamentalmente a insultar a las empresas. Los acusa de forrarse. Ha pasado con Ferrovial, ha pasado con Mercadona, ha pasado con Zara, ha pasado con el Banco Santander. Un gobierno que se dedica, y pone nombres y apellidos, a insultar a las empresas. Es un gobierno que ha perdido el norte. La fortaleza de un país es la fortaleza de sus empresas. Se acaba de ir Ferrovial. El gobierno debe pensar por qué se ha ido Ferrovial. Porque llega un momento que el aposo del gobierno a los empresarios es insoportable. Insoportable. Y eso es lo que ha pasado. Otra de las cosas que acaba de comentar ahora mismo es la ley del solo sí y así. Que beneficia ya a 943 agresores sexuales y deja libertad a 103 de ellos. Si podemos comentar de este tema. Pues mira, la verdad que el gobierno de Sánchez ha cometido muchas barbaridades. Pero esto es una temeridad y un peligro. Ha hecho muchas cosas mal este gobierno de Pedro Sánchez, por eso hay que cambiarlo cuanto antes. Pero este gobierno que se autodenomina feminista, ha hecho una ley del solo sí y así, que en estos seis meses que lleva en vigor, como tú decías, ha revisado la condena, ha bajado la condena a casi mil agresores sexuales y violadores. De los cuales 103, como tú bien decías, han salido a la calle. ¿Nos podríamos fiar de un presidente del gobierno que ha sacado de la cárcel a 103 violadores? No nos podríamos fiar. Es el gobierno que más insipulidad ha generado a las mujeres. Un gobierno autodenominado feminista. Esa es la realidad que tenemos. ¿Y habrá acuerdo finalmente entre Yolanda Díaz y Podemos a nivel nacional? Yo no sé si Podemos 1 y Podemos 2 se van a entender. Yo creo que esos son sus líos. Pero sí le quiero decir que Podemos 2, lo que representa Yolanda Díaz, es la izquierda radical de siempre. Lo que pasa es que Pedro Sánchez lo está utilizando como marca blanca. Para intentar canalizar algunos votos que él no va a tener. Creo que es un error. Creo que Sánchez se pega un tiro en el pie. Porque al final Podemos 1 es el Podemos de siempre. Podemos 2, que es lo que representa Yolanda Díaz. Es la misma izquierda radical de siempre, cambiando un poquito los mensajes, cambiando la estética y evidentemente cambiándose la careta. Pero al final la gente no es tonta y se da cuenta que son los mismos de siempre. ¿Cree que votará a Pedro Sánchez en la presente legislatura? Sí, no se ha visto en otra. Ni él ni su socio. Es decir, claro, y si pudiera alargarla, alargaría todo lo más. Él ya ha dicho lo que nos puede ofrecer. Él no nos ha engañado en ese sentido. Ha engañado en muchas cosas. Él ha dicho que lo máximo que puede ofrecer es un gobierno como el actual. Donde él gobierna, pero manda Bildu y los independentistas de Cataluña. Él intenta gobernar, pero los que mandan son Bildu y los independentistas de Cataluña. Que al final lo que quieren es romper España. Eso es lo máximo que puede ofrecer Pedro Sánchez. Y un CIS trucado. Que hace que sea el único que le diga que las encuestas va a ganar. Cuando todas las demás encuestas dicen que va a ganar el presidente Feijóo. Esa es la realidad que tenemos. Y yo espero que el cambio se produzca. Se dé el primer paso, el 28 de mayo. Y a final de año se produzcan las elecciones y haya cambio de gobierno en España. ¿Habrá más empresas que sigan el ejemplo de Ferrovial en España? Yo espero que no. Yo espero que el gobierno baje la presión asfixiante que está haciendo con las empresas de nuestro país. Por pura ideología. Al final la fortaleza, la musculatura, la imagen de un país son sus empresas. Y si la imagen que te la damos es que es un gobierno que ataca a las empresas. Pues la proyección internacional que damos es absolutamente negativa. ¿Qué cambio cree que puede ofrecer Feijóo a España en general? Pues mire, Feijóo es un presidente contrastado. Con cuatro mayorías absolutas en Galicia. Que hizo de Galicia una de las tierras más pujantes de España. Yo creo que Feijóo ofrece lo que es la esencia del Partido Popular. Bajar impuestos, creer en las personas, mejorar la calidad de vida de la gente, crear empleo. Confiar en las empresas para que creen empleo, empleo de calidad. En definitiva ofrecemos un proyecto de cambio en el que España vuelva a estar en el mapa. Y que en España no se vuelvan a hacer barbaridades como la ley del solo sí es sí. O indultar a los golpistas en Cataluña. O acercar a los presos de ETA. Por poneros un ejemplo. Y para ir acabando la entrevista, ¿algún deseo para las próximas semanas de cara a las elecciones? Bueno, pues yo deseo que el cambio que llegó a Andalucía llegue a todos los rincones, no solo del resto de Andalucía, sino también de España. Que sea la antesala del cambio. Que las municipales y autonómicas supongan que el PP tenga la opción de gobernar. Y que eso sirva como primer paso para que el presidente FECO sea, por el bien de España, el presidente de todos los españoles. ¿Y algún deseo para Jerez? Ya que estamos aquí en la ciudad. Exactamente, igual. Yo creo que Jerez, que es una gran ciudad. Jerez tiene tantos habitantes como La Rioja, por decirlo de alguna manera, casi. Jerez tiene más de 220.000 habitantes, en verano se multiplica. Y Jerez necesita estar en mejores manos. Manos expertas, como las de María José García Pelayo. Jerez necesita una alcaldesa 24 horas como María José García Pelayo. Una alcaldesa de la que los jerezanos se sientan orgullosos. Una alcaldesa que diga que Jerez es la mejor tierra de España. Y yo creo que María José tiene las ideas, el proyecto, el equipo, las cosas claras. Y yo espero que el próximo 28 de mayo los jerezanos apuesten por la opción que representa el Partido Popular y María José García Pelayo. Bueno, pues con este broche de oro, con las palabras de Elías Bendodo, te damos las gracias por habernos dedicado este tiempo, que sabemos que hoy para ti es un día un poquito ajetreado. Así que nada, desde Telegeres muchísimas gracias, desde Telonuba también que nos están viendo. Y que es un placer tenerte. Muchísimas gracias. Y aquí tienes su casa. Muy amable. Gracias.